Y hola Tenimers. Bueno, a medio de esta fecha de agosto, digamos, hubo un especial el año pasado de los insuscriptores, que consistía en ponerse un hierro con sal y apretarlo, y dolió mucho. Y bueno, este año no voy a hacer cosas agresivas y dolorosas, y bueno, ya imaginaros, se me puso la piel de gracia, pero bueno. Entonces, ¿qué pensé para este año? Bueno, tratar de comer café, polvo el café, y luego tratar de tragarlo, y bueno. Y por cierto, los comentarios del lío del año pasado del Ice Challenge se restriccionó debido a los gemidos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya entenderán a lo que me refiero. Y bueno, no perdón más tiempo, que este momento llegó. Gracias por los 200 suscriptores, ya llegué, sigamos adelante. Y bueno, ok, ya tengo 205, ignoren eso. Eso no importa. Voy a empezar con esta cuchara que tiene un poco de café, ¿ven? Sí, mira. Hola. Es desagradable el sabor. De a poquito. Miren acá, ven, vean el polvo de café. Muy bien. Espera así. Ven, las caras desagradables. Ah. Ah. Ay, ay, ay. Está amargo, está amargo, está amargo, está amargo. Les demuestro que lo estoy comiendo. Ay, con un poco. Está horrible. Está horrible. Digamos. Perdón. Es muy desagradable hablar de estas cosas, pero... Ay, qué bien. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Se que desagraden, pero el café es muy amargo, pero es por mi mala educación. No lo hagan, van a ensuciar todo, y seguro después me voy a hacer un café con todo el resto que queda. No creo que me lo pueda comer todo, y bueno, así es la cosa, así es la cosa, no se caeré con este café después, yo que se, ¿quién sabe? Este es nuestra última oportunidad. ¿Listo? No hagan esto, por favor. Voy a hacer un rato que voy a cerrarlo con esto, y voy a tener más, perdón mi cara de asco, pero sé que le da un rasco después de ver este video, pero la verdad, este video como le dije el año pasado, es para ustedes. Para ustedes sí que lo disfruten estas cosas. Y bueno, gracias a todos por llegar a los 200 suscriptores, esperemos ir adelante hasta llegar el año que viene a los 300 suscriptores. estaría bueno hacer esto, pero, eso, uy. Y bueno, ya me limpié un poco. Y esto ha sido todo por hoy, pero, espero que, espero, como decirlo, como explicarlo. Espero que lo hayan disfrutado de este video, ahí está. Y bueno, suscríbanse al canal, abajo de la campanita, pongan like, o dislike si no les gustó. Y bueno, suscríbanse, y adiós Teneymars.